Yo vengo de ahí, salgo descargado de la playa de Bunge. Vos venís de norte a sur. Exactamente. Y el otro camión lo rozamos acá de frente. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pudiste ver vos? Y para mí es que se me viene encima el acoplado del otro. Y me pega ahí en la punta y... Salís despedido, te incustraste en la zanja como estamos viendo ahí atrás. Los baños que vos sufriste son casi totales en la cabina. Es lo que tengo yo. Nada más. Ya está. Ahora es que luchala nomás. ¿Podiste hablar con el otro chofer para ver...? Sí, no, hemos hablado con él. Va, anoche no me acuerdo nada. ¿Esto a qué hora fue? Siete y media de la tarde. Ocho. Tardando. ¿Ya se te acercaron algunas personas? ¿Cómo sigue esto? ¿Van a venir a sacarlo? Sí, ya estamos. ¿Cómo se llama esto? El Sancedo. Bien, me lo van a sacar ahora. Y me lo llevan para ahí.